Buenas buenas como están hoy volvemos con la serie principal de este canal que es el estudio detallado del dragón hiper acelerado con negras bueno si eres nuevo en este canal te invito a ver todas las series que tenemos a tu disposición y bueno que te suscribas y si quieres comprender a la perfección este vídeo te aconsejo ver desde el capítulo 1 que es la introducción esta lista de reproducción te la dejo arriba bueno hoy vamos a ver tal vez una de las variantes más flojitas que existen para jugar contra el dragón hiper acelerado estamos hablando de las variantes donde el blanco con su caballo de d4 lo cambia por el caballo de c6 y bueno veamos llegamos a la posición para entenderlo un poco mejor aquí e4 muy bien c5 caballo f3 g6 entrando al dragón hiper acelerado ya esto debe ser bastante usual para ustedes y bueno si no han visto todos los vídeos te dejo la introducción arriba d4 peón por caballo por y usted aquí le juega caballo c6 recuerde que es de vida o muerte jugar caballo c6 en la cuarta jugada del negro para entrar en el tipo de posiciones que yo recomiendo contra el nudo de maroxi si no juegan c4 en la quinta jugada quieres saber por qué es de vital importancia jugarlo mira el vídeo ahí está muy bien explicado por qué se tiene que jugar precisamente ahora pero bueno ahora sí entrando en materia las blancas aquí tienen la opción de jugar caballo por c6 en la quinta jugada o en la séptima jugada y en ambos casos usted tiene que grabarse esto usted va a aplicar un plan binario el plan es muy sencillo si usted le juegan e5 ganando espacio después de jugar caballo por c6 es 5 usted va a presionar este peoncito y aprovechar las casillas que hay a su lado porque quedan débiles y en caso tal de que no se lo jueguen usted simplemente va a jugar ajedrez de la forma más sencilla del mundo va a jugar d5 en algún momento d5 y va a poner la torre en b8 porque la columna va a quedar abierta o es uno o es cero no va a salir de ahí se va a dar cuenta y aquí bueno obviamente caballo c3 no lo que estamos viendo es caballo por c6 peón por y entramos a esta posición donde es como un híbrido entre la variante de caballo por c6 con la dama centralizada si no has visto ese vídeo te lo recomiendo y bueno la idea de la dama centralizada es atacar la torre en h8 con tiempo y centralizar la dama va a dar redundancia jugamos caballo f6 como lo explicamos en el vídeo e5 miren esta jugada es muy importante porque las blancas tienen que justificar el movimiento de la dama tan prematuro y cuál es la idea de d5 descolocar al caballo caballo de 5 y e6 es la mejor jugada miren cómo descubrimos otra vez el ataque sobre la torre y también atacamos los puntos f7 y e6 y bueno aquí la jugada que usted tiene que grabarse es que usted tiene que jugar f6 bloqueando el punto y aquí las blancas le van a jugar peón por en la gran mayoría de ecuaciones usted va a comer de alfil y mire que tenemos una estructura de peones un poquito averiada sobre todo estos peones del flanco de dama pero vamos a tener una mayoría central y mejores piezas así que usted lo que tiene que grabarse por lo menos en el caballo por c6 en la quinta jugada es que la actividad va a primarse sobre la estructura y la verdad es que las piezas entran muy muy fácil vamos a ver aquí las blancas normalmente juegan alfil c4 hay otras formas de jugar pero usted va a seguir el mismo plan miren que no hay amenaza inmediata usted le va a jugar e5 ganando un tiempo sobre la dama dama d1 y va a meter el alfil en e6 recuerde este esquema alfil en e6 en roque alfil en g7 caballo c3 y f5 y eso es lo que usted tiene que lograr en esta apertura jugar f5 poner el alfil en e6 el alfil en g7 en rocarse y usted va a quedar muy bien el módulo en esta en esta posición para que los para las personas que les gusta tener siempre la evaluación dice que es completa igualdad pero me gusta más la posición negra porque tenemos una mayoría central tenemos mejores piezas y tenemos un potencial ataque sobre el flanco de dama con torre b8 sobre este punto y las debilidades que pueden ocurrir si hay algún avance de peón pero otra ventaja que les digo de esta posición que no es tan aparente es su flexibilidad yo podría jugar es más lo he jugado en algunas partidas un e4 ganando espacio y atacar el flanco de rey cosa que no pasa muy a menudo en el dragón hiper acelerado porque mire que la dama entra muy bien en h4 el alfil entra muy bien en e5 tal vez en algún momento un caballo f6 un caballo g4 no hay mucho hay mucho plan aquí usted si quiere busque las partidas magistrales en esta posición y profundice pero ya le di el esquema principal que usted tiene que quedar que tiene que llegar para quedar rey en la apertura simplemente jugar f5 e5 alfil e6 alfil g7 y enrocarse y se llega de forma muy natural simplemente tiene que saber la jugada clave f6 para bloquear la acción de la dama y después de peón por alfil por darse cuenta que tiene una peor estructura pero tiene mayoría central y bueno ya para terminar vamos a poner la posición final donde yo se los dejo de tarea seguir profundizando pero bueno esta es la posición crítica por lo menos en la captura de caballo por c6 en la quinta jugada lo único que usted tiene que saber es este esquema y va a quedar muy bien obviamente caballo por c6 en la quinta jugada no es una jugada muy recomendada no es muy buena porque miren que el negro queda muy sólido y muy activo entonces nos devolvemos a esta posición y obviamente la mejor jugada aquí es jugar caballo c3 alfil a g7 atacando el caballo alfil a e3 defendiéndolo caballo f6 y bueno aquí ya hemos visto que el blanco tiene millones de opciones millones no pero tiene muchas opciones con alfil a e2 alfil a c4 caballo b3 y bueno ya las hemos visto en nuestro canal si no las si no has analizado esos vídeos por favor míralos te voy a dejar por lo menos uno arriba y bueno aquí entra otra vez la variante que estamos viendo y les dije en la quinta o en la séptima aquí le pueden jugar otra vez caballo por c6 y recuerden el plan binario nos pueden jugar con e5 o nos pueden jugar sin e5 ya vimos que pasa si nos juegan con e5 aprovechamos todas las debilidades que deja ese movimiento vamos a ver que pasa si nos juegan sin e5 entonces caballo por c6 y aquí la mejor jugada es e5 pero para mostrarles el punto les voy a mostrar alfil a c4 alfil a c4 es otra jugada interesante la idea es ubicar el alfil en una muy buena diagonal y bueno molestar un poco pero la verdad es que aquí entra el plan natural que tienen las blancas las negras perdón cuando le juegan una jugada diferente a e5 usted simplemente se va a enrocar él se va a enrocar y esa jugada es posible caballo por e4 pero yo le quería recomendar simplemente jugar la torra b8 atacando el punto débil y en algún momento meter d5 ya con usted con esas dos jugadas usted va a quedar muy bien en la apertura y no tiene que complicarse la vida ni con teoría ni con planes ni con nada usted aquí tiene un plan muy sencillo ataque este flanco de dama que está debilitado y juegue d5 y usted va a quedar mejor ojo que usted queda mejor en esas posiciones y bueno como extra y como un bono les doy que también tienen aquí un truquito si quieren igualar más y secar más la posición tienen caballo por e4 un truco muy viejo en la siciliana ya que después de caballo por e4 viene peón a d5 vamos a recuperar la pieza y como se ve en la pantalla este alfil del dragón es un monstruo y bueno tenemos peón de más también pero obviamente ese peón se puede recuperar con alfil de a d3 por ejemplo por darles una variante alfil a d3 alfil por alfil por y dama c7 ahí quedamos muy bien estamos defendiendo nuestras debilidades pero también estamos atacando y se viene un a5 a4 se viene un torre d8 se viene un torre b8 se viene un alfil e6 y este es el sueño de cualquier jugador de dragón un perfecto ataque con todas sus piezas perfecta coordinación sobre el flanco de dama entonces ya vimos que alfil c4 la otra parte del plan binario usted simplemente va a aplicar lo que ha aprendido toda su vida en el ajedrez actividad de piezas control del centro torres a columnas abiertas y aprovechamiento de temas tácticos así que metámonos en la posición crítica de esta posición que es e5 miren que otra vez nos están jugando e5 ganándonos espacio ¿cuál es la diferencia ahora? la diferencia ahora es que ya que salió el alfil a g7 y jugamos caballos e8 o juguemos caballos e5 que son las dos variantes que tenemos las blancas van a poder molestar un poco más las piezas negras esa es la única ventaja pero veremos que vamos a tener planes muy bonitos aquí hay dos opciones como les dije esta caballo a g8 o caballo a d5 caballo a d5 es muy interesante el problema es que sacrifica un peón cosa que a mí no me agrada mucho en una apertura así que no la voy a recomendar pero si la quieren ver se las dejo de tarea es una posición perfectamente jugable pero hay que tener su cuidado y se debe tener un mejor conocimiento teórico de esto así que yo les voy a recomendar aquí caballo a g8 con caballo a g8 yo no lo voy a complicar mucho ya les inventé les mencioné el plan binario si le juegan e5 presione el peón y ataque las casillas débiles que deja ese avance y si no le juegan d5 e5 perdón le juegan alfil c4 otra jugada rara simplemente aplique el ajedrez centro columna abierta y bueno ya sabe que usted queda muy bien en esa posición pero bueno aparte de eso les quiero mostrar las dos variantes que tiene el negro el blanco perdón ya les dije que con el plan binario sale pero estas variantes le van a ayudar a reforzar un poco más ese plan entonces tenemos aquí nuestras dos novias la novia agresiva que es la verde la variante verde f4 y la novia por decirlo así precavida porque es la jugada más tranquila pero no no tiene mucho sentido tampoco que es alfil d4 tiene su veneno pero la verdad es que tú después de saber dos o tres jugadas precisas quedas muy bien entonces veamos primero la precavida que es la menos extensa alfil a d4 y usted tiene que saber que aparte de atacar ese peón con todas sus piezas usted tiene esta columna abierta nunca se lo olvide nota mental en esta variante usted tiene una columna abierta que ataca muy bien el punto b2 unido a una dama por a5 y un caballo h6 y un caballo f5 este puntico empieza a sufrir porque este alfil también se abre entonces si usted se le olvida las variantes que le voy a dar simplemente sepa que tiene que reunir sus piezas para atacar ese punto así de sencillo nota mental juegue en el flanco de dama con esa columna que se le abrió pero bueno sigamos con la teoría aquí la mejor jugada aquí es dama a5 miren como presionamos aún más ese peón se juega f4 y aquí usted tiene que recordar siga atacando ese peón jueguele f6 si usted le juega peón por f6 no es una muy buena jugada porque vendría caballo por dama d2 en roque en roque largo y torre b8 y miren que entramos en las posiciones que ya les dije que esta torre unida a este alfil luego de un c5 y un d5 eso no hay que analizarlo usted está mejor y es una posición bastante complicada para las blancas se lo aseguro que la persona que se le meta en esta posición por debajo de 2100 puntos de los fide o chess.com o moliches no saben lo que se está metiendo y puede complicarse bastante porque el ataque suyo entra muy 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 fácil entonces no le de mente usted aquí queda muy bien pero tiene que saber que f6 es la mejor jugada porque tenemos que seguir presionando ese peón recuerde el plan binario si me juegan e5 presiono el peón y aprovecho las casillas débiles que deja este avance entonces aquí la mejor jugada si la la persona que sepa jugar esta posición le va a jugar la mejor jugada que es dama e2 que es difícil de ver porque mire como este alfil queda cerrado pero bueno la idea es simplemente defender un más este punto y poner algunos truquitos tácticos con esta columna pero la verdad es que si usted sabe jugar no lo va a pasar lo primero que usted va a hacer contra esta jugada es jugar peón por recuerde la idea es dejar este peón débil y presionarlo y también darle la casilla f6 al caballo si en caso tal de que tomen de alfil peón de tomar de peón no es muy lógico porque te deja con una debilidad toda la partida con ese peón n5 un peón aislado entonces lo mejor es comer de alfil y usted va a sacar el caballo y mire que entra las mismas situaciones enroque enroque y perdón por las flechas pero son la realidad usted va a quedar muy bien torre a b8 vamos a hacerlo por partes primero le va a jugar d6 torre b8 alfil a f5 la otra torre a c8 y eso es un ataque muy fuerte miren estas torres como apuntan este alfil como apunta este alfil también apunta este caballo cuando se salga puede llegar al flanco de dama mejor dicho es un infierno para las blancas por eso es que esta variante no se la recomiendo al jugador d4 si va a jugar contra el dragón hiper acelerado pero sigamos viendo vamos a seguir con la teoría pero yo no les voy a detener a decir este plan la novia la ex novia el hijo el tataranieto no lo voy a mostrar la variante principal para que se den cuenta como entra el plan de fácil que ya saben que es meter la torre en b8 y tirele todas las piezas encima al rey pero veamos aquí la mejor jugada es dama c4 la idea es muy sencilla es parar el d6 porque nos estamos comiendo el peón dc6 y estamos atacando la torre usted se va a quitar h8 alfil e2 tienen que terminar su desarrollo y usted le va a jugar d6 sin miedo el blanco tiene que aceptar el sacrificio de peón con dama c6 ¿cuál es la idea? la idea es que estoy atacando el alfil pero él me está atacando la torre pero usted no se preocupe torre a b8 mire que ya estamos poniendo la torre ese plan siempre entra perdón por ser tan insistente pero las personas que no saben esta posición siempre terminan perdidas porque mire lo que pasa alfil a d4 quitando su alfil y viene dama a b4 como ya estaba en las flechas eso es lo que pasa esta dama presiona aquí presiona aquí presiona acá va a venir un alfil f5 presionando en c2 va a venir la otra torre acá y todas las piezas negras están coordinadas contra ese rey María purísima si el jugador de blanca se defiende y viene aquí en un blitz usted me avisa y le mando le mando el libro le mando el libro autografiado por mi y me consigo el autógrafo de Raya Panguani de Kasparov pero esto no lo aguanta un jugador de menos de 2.100 no lo aguanta en un blitz menos en un bullet le recomiendo esta posición se la recomiendo demasiado es muy buena y recuerden que esta es la novia precavida imagínense como le va a la arriesgada después del fil de 4 eso es lo que pasa tiene que recordar plan binario ataque el peón y aproveche las casillas débiles cerca a él y luego entra el plan del ataque eso no no está ni bautizado es más lo acabo de bautizar el plan del ataque mete a la torre en b8 mete a la dama en a5 juegue d6 juegue al fil f5 traiga la otra torre y mi hermano ataque con toda porque no hay de otra y bueno obviamente esa es la precavida vamos a ver qué pasa si nos juegan en f4 que es la mejor jugada recuerde perdón por ser tan insistente cuando le jueguen en e5 plan binario aproveche esas casillas débiles eso es lo que vamos a hacer caballo h6 viene para f5 muy bien dama de 2 se quieren enrogar en largo tienen que terminar su desarrollo usted se enroca sin miedo y él se enroca y aquí va a entrar no le quería poner un nombre pero vamos a ponerle el nombre aquí entra el único plan que tiene la blanca en esta posición que es la constricción el plan de la constricción nos quieren con este peón evitar un d6 evitar un f6 alinear toda la presión sobre esta columna jugarnos h4 h5 y ganarnos en el centro y en el flanco de rey pero usted recuerde que la única forma de jugar contra la constricción y contra la profilaxis es el caos usted tiene que generar caos si no conoce el concepto de caos le recomiendo el video que está arriba donde lo explico haciendo un detallado análisis del nudo de Maroxi usted aquí le va a jugar d6 sin miedo a nada es más si usted pierde la partida déjeme en los comentarios Carlos Endimión perdí la partida écheme la culpa a mí pero usted tiene que jugar d6 porque si no si queda re mal si e por d6 e por d6 igual es la idea la idea es muy sencilla liberar nuestra posición abrir a este monstruo poner esta torrecita aquí que apoya al monstruo traer al caballo f5 y todo está bajo control aquí viene la partida recomendada del día que fue con alfil de 4 que es la mejor jugada para ser sincero y la partida fue jugada por Blancas por el maestro internacional británico David Proust conocido docente de Chef.com contra Eugene Perstein uno de los jugadores que yo recomendé sus partidas y lo declaré como un experto de esta variante en el primer video pero bueno antes de antes de ver la mejor respuesta de las Blancas vamos a quedarnos aquí un ratico porque una persona crítica me puede decir Carlos en limión pero me están comiendo aquí no si pero es que esa jugada no sirve porque después de dama por torre por y caballo f5 estoy atacando torre y estoy atacando alfil tiene que jugar torre de 3 única y alfil a 6 y usted cuando cuando pasa eso usted ya puede ir poniendo la firma en el papelito puede estar mirando para otros lados puede estar pensando ya en la próxima partida con Blancas y bueno poniéndome en los comentarios que ganó porque ya se gana calidad o se gana pieza entonces no hay mucho que pensar aquí ya por eso ese peón es incomestible y bueno volvamos alfil de 4 que es la mejor jugada ¿cuál es la idea? la idea es cambiar este fuerte alfil y bueno argumentar que el ataque del Blanco si puede entrar mientras que el ataque del Negro sin este alfil puede verse un poquito un poquito lento pero veremos que eso no es así alfil por D4 dama por D4 y caballo F5 y bueno aquí me quiero detener bueno vamos a ver dama D2 y dama F6 aquí entra la única clave de esta posición usted tiene usted tiene que saber tiene que enterarse tiene que saber que la dama tiene que reemplazar al alfil en esta diagonal usted va a poner la torre en B8 va a seguir con el mismo plan va a meter el alfil en E6 va a jugar D5 y va a meter la otra torre en C se va a expandir en el centro y va a atacar el flanco de dama ese es el plan y no ha cambiado en todas las variantes que le he dado usted tiene que atacar ese bendito rey con todo lo que tiene solo que aquí como le han cambiado el alfil usted tiene que saber que la que tiene que mandar la parada en las casillas negras desde el centro hasta el flanco de dama es la dama y bueno usted simplemente juegue como ha jugado antes simplemente que con la dama en D6 en F6 imagínese que es el alfil y esa dama ahí entra muy muy bien y bueno yendo yendo a otra variante ya vimos que alfil D4 se contrarresta cambiando el alfil metiendo el caballo en F5 y bueno metiendo la dama en F6 en algún momento ahora vamos a E por D6 y les voy a mostrar una variante muy muy bonita que bueno para serles sinceros nunca nunca he visto el primero que caiga en ella pero bueno siempre hay la primera la primera víctima que es después de H3 no me estoy deteniendo ya con hijos y sub hijos y sub variantes porque no hay necesidad ya saben cuál es el plan pero esto es ya más por por estética caballo F5 atacando el alfil y bueno el H3 es muy sencillo se quieren expandir con G4 alfil F2 miren cómo controla el alfil a dos pasos del caballo todos sus posibles saltos a la posición rival y usted aquí le va a jugar torre B8 siempre entra al mismo plan no me canso de decirlo siempre es lo mismo G4 y aquí entra una posición y una jugada que cuando yo la vi yo dije que qué no te creo aquí usted juega dama 5 dama 5 le juega cómete ese caballo paso de ti como dice Pepe Cuenca y cuál es la idea la idea es muy sencilla atacar con todas las piezas pero para que usted se dé una idea la mejor jugada aquí es alfil C4 y después de E5 usted queda mejor así que no tiene mucho que ver en esta posición tampoco porque entra siempre el mismo plan entonces después de dama 5 veamos para terminar qué pasa si se comen el caballo usted se va a comer el peón con la torre atacando con todo lo que tiene no puede comerse esa torre porque viene alfil dama aquí va a perder el caballo y muy posible pierde la dama porque es dama o mate así que eso no está en consideración la mejor jugada es jugar aquí parece mentira pero la mejor jugada es F6 y para que un jugador se meta en esta posición y sepa que F6 la mejor jugada es muy difícil aquí usted le va a jugar dama a3 que también es una jugada muy bonita porque si se juega una tontería como H4 para mostrar mi punto se juega torre a D3 jaque mate entonces aquí después de dama a3 le tienen que jugar dama a3 única también esto es una variante forzada alfil por F6 recuperando material y ya atacando el caballo rey de 2 defendiendo el caballo saliéndose de los posibles mates alfil F5 y usted llega a una posición bastante buena porque muy difícil de defender ya este peón está sufriendo este alfil no puede venir aquí porque cae el caballo y bueno la única jugada que tiene el blanco es torre c6 y aquí la única jugada que usted tiene que saber para seguir con la ventaja es dama a5 pinando al caballo y el plan es muy sencillo usted se va a comer este peoncito y después le va a jugar torre a3 va a recuperar su pieza y va a quedar con dos peones de más y con ataque no hay mucho más en esta variante se tienen que quedar simplemente vamos a volver aquí se tienen que quedar que si le capturan en c6 y usted va a capturar recuerde se abre esta columna y esta diagonal es más fuerte punto de convergencia aquí ataca el flanco de dama si se enroca en el largo mucho mejor y bueno el plan binario si le juegan en e5 tiene que aprovechar las casillas débiles que deja esta jugada y atacar ese peón si no le juegan en e5 usted va a jugar a jedrez control central torre en columna semiabierta y ataque sobre el flanco de dama así es sencillo señores esto ha sido todo por los cambios en c6 de caballo el próximo capítulo será una variante semi alapín que solo se puede jugar contra el dragón hiperacelerado por eso la meto o la añado o la incluyo en los capítulos de dragón hiperacelerado y no los capítulos de antisicilianas que será una serie que llevaremos a cabo mucho más adelante bueno sin nada más que decirles espero que les haya gustado comenten suscríbanse y denle like a los videos que venimos con mucho más señores gracias por tu colaboración seguimos en contacto y chao chao chau 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 chau